Yo te necesito Yo te necesito en mi vida, Jesús Yo te necesito, tengo sed de ti Mi alma en el desierto parecía morir Mi alma te buscaba y ahora clama por ti Manda la lluvia, Señor abre los cielos Manda la lluvia, que tu gracia me inunde Tu presencia anheló Manda la lluvia, Señor abre los cielos Manda la lluvia, que tu gracia me inunde Tu presencia anheló Llueve sobre mí 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 Mi alma en el desierto parecía morir Mi alma te buscaba y ahora clama por ti Manda la lluvia, Señor abre los cielos Manda la lluvia, que tu gracia me inunde Tu presencia anheló Manda la lluvia, que tu gracia me inunde Tu presencia anheló Llueve sobre mí 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 Oh, llueve sobre mí Manda la lluvia Hasta el final, hasta morir Y yo sin merecerlo Mi Dios poderoso es mi Señor Él llanando por ti la...